¿Dónde estamos? ¡El Aguápolis! Venga, vamos a pasarlo bien. ¡Vale! ¿Cuál ha sido lo que más te ha gustado, Daniela, de momento? De momento, el Black Hole. ¿Y a ti, Ani? ¿Cuál ha sido lo que más te ha gustado? ¡Y mi face tag! ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué papi! ¡Qué papi! ¿Nuestro cocadillos? ¿Eh? ¡Nuestro cocadillos! Pues vamos a hacerlos. ¡Venga, mira! ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Más rápido, ¿eh? ¿Y Ani? ¡Ah, estás aquí! ¿Por qué te has tirado? ¡Ese es el canal! ¡Ahn! ¡ídelo! ¡Aba debe tener! ¡Aba debe tener! ¡Aba debe tener! ¡Aba debe tener que irme a comer! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ani, tírate! ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Daniela, pero bueno! ¡Ana que te da el cubo! ¡Venga, Dani! ¡Te toca! ¡Vamos! 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 ¡Ahora, Daniela! ¡Venga, atudo! ¡Venga, atudo! ¡Venga, atudo! ¡Venga, atudo! ¡Hola, Daniela! ¡Vamos! Daniela, acuérdate cómo tienes que ir, ¿eh? Todavía te queda un poquito, espérate que tiene que llegar el hombre ahí. ¡Venga, Daniela! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!